Lo que cultivamos, sabemos que está contaminado Lo que comemos, lo que bebemos Lo que respiramos, está contaminado Lo que comemos, bebemos, respiramos, está contaminado No tenemos otra opción para seguir alimentándonos Lo que comemos, lo que bebemos Lo que respiramos, está contaminado Lo que comemos, bebemos, respiramos, está contaminado Contaminado ¿Cómo puedo sentirme sabiendo que estoy mirando a mis hijos? Lo que comemos, lo que bebemos Lo que respiramos, está contaminado Lo que comemos, lo que bebemos, respiramos, está contaminado Contaminado Yeah! Oh, oh, oh!